Y arranca la jornada número 6. SL Masters, Roque Lee, Fekix contra el Español, la batalla. Queremos llegar a los playoffs, queremos mantenernos en esta maravillosa liga. Y el partido que ya ha empezado. Mira cómo ha empezado esto, con una declaración de intenciones absoluta del Español en la primera jugada, pero absolutamente increíble. Fekix que empieza a presionar. Y cuidadito porque esto no acaba más que empezar. Desde luego no quieren cederle la bola al Español. Ojo que se interpone muy bien Zacarías. Uy, 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 esa demolición de Sito. Cuidado con Samuel, que se posiciona bien y Bill Wolf con el Fennec. Este ahí que prueba un poquito de suerte, pues probando las rotaciones del equipo rival. Efectivamente, además hemos visto un cambio de coche bastante significativo. Sito, Dominus por el Fennec. Cuidadito, eh. Cuidadito porque ahora a ver si vamos a ver tanto freestyle como hacía. Bueno, probablemente está buscando un poco más de seguridad en su juego. Quizás se lo ha pedido su equipo y el Fennec le va a ayudar a llevarse todos esos fiti-fitis. Pero me parece Isengard que no controla mucho lo largo que es el coche. Le ha temblado un poquito la ruedita. Y mira el bumpeo. Maravilloso. Por parte de Steak. Creo que ha sido Steak. Vamos a verlo ahora. Efectivamente, Steak ha buscado y Bill Wolf que se ha ido al carré. Y ahí está Samuel para darle un poquito. Pues ha sido un gol de manual de 2000 de IQ. Esa rotación overextending más bumpeo que tanto nos gusta. A ver, 0-1 para el español. Cuidadito porque ahora esto el español ya sabes cómo es. Se pone por delante y martillo pilón no te deja respirar. Y cuidado con esa demolición de Sito en el aire. Pero mira, oye, están agresivos los chicos del español hoy, eh. Hombre, desde luego se lo están jugando todo. Necesitan llevarse este partido y saben que... Oye, alguna que otra demolición va a poner a Fekis con las ruedas temblándole. Cuidado con Sito que está volando. Pone un paseo bastante bueno. Ojo, que se puede ser buena. Nachito que no se ha lanzado. Le deja la bola a Samuel y ya están con la contra. Mira Samuel buscando a Nachito que se le ha ido un poquito larga. Zacarías que no llega por poquísimo. Pero mira dónde está Steak con ese Fennec. Le ha tirado la back por cuidado con Samuel. Se ha pasado de rosca, eh. Hombre, al final las ganas no te ayudan en alguna otra vez. Esa bola que se la pone Nachito. Perfecto con el reset. Zacarías que se la deja Sito. Ojo, Samuel en la medianía del campo. Va a buscar a Sito. A ver si la caza este que está volando. La pone en las ahí por ahí. Veíamos a Sito que buscaba una demo prácticamente en el aire. Una demo que desde luego hubiera dejado... ¡Ojo, Braga! ¡Cuidado, Bill Wolf! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Con el flip. Absolutamente increíble. ¡Qué control de balón! Mira cómo la ha pinchado, eh. Parecía Messi. Bueno, la verdad es que Steak ahí no ha podido salir porque caía desfavorecido de ese vuelo dentro de la portería y se ha aprovechado perfectamente el jugador de los Pulpiños. Empata en el partido y aún quedan tres minutos. Tres minutos de partido. Esto está ahora bastante tenso. Tener que tener en cuenta... nervios del español. Cuidado los nervios del español, Rostri, porque esto puede condenar a un equipo que realmente es muy superior. Ojo Nachito, que hace ese way dash para poder acercarse lo máximo posible a la bola. No lo consigue. Fekis, que siendo el underdog, se está viniendo arriba. Cuidado con el mata gigantes. ¡Le pega a SITO! ¡Salvadón de Nachito! ¡Cuidado que esto no ha acabado! En este caso, Samuel, el muro sevillano. What están atacando menudo salvadones Isengar. Cuidado porque Fekis ha dicho aquí… ¿Cómo que somos los que venimos por abajo? Espectacular ataque de Fekis, increíble recuperación de Nachito en esa portería y Samuel haciendo lo que no suele hacer. ¡Y ahí lo tenemos! Hablamos de Samuel. Está en cualquier lado. Te la paro y te la meto. Se nota que ya no está de vacaciones Isengar. Ya no toma rebujitos. Ha vuelto. Muy buen tiro y de nuevo otro gol con demolición. Fekis, que no está mirando la parte de detrás de sus coches y les están demoliendo todo el rato. Efectivamente. Además, ataque perfecto de Fekis. Anterior, ha sido un ataque de libro. Fallo de un aéreo de Nacho, que se la ha terminado tragando. Pero bueno, ha sabido resolverlo de milagro. Y esto hubiera sido un 2-1 en vez de un 1-2. Totalmente. Pero oye, aún así no bajan las filas el equipo de Fekis. Sabe que tienen que presionar. Zacarías… La ha comido un poquito. Cuidado porque aún puede tocarla. Se alzaba ahí el jugador del Dominus, Samuel, que juega una bola bastante complicada. Tiene que dar el colcito. Cuidado porque está muy revoltosa. A ver si la caza alguno del español. Y oye, nos quedan menos de dos minutitos. Madre mía, Sito con los redirects. Está muy acertado. Es cierto que ha fallado un par de balones. Cuidado porque buscaba el double touch. Zacarías, que la coloque una vez más en la portería del español. Les falta algo de pressure. Y Bill Wolf al 50-50. Cuidado con el stake. Que se posiciona. Llega otra vez a la demo. Buscándola. No lo ha matado porque lleva coche planito Isengard. De esta se ha librado. Se ha librado de esta. Y lo que decía Sito, muy acertado en ataque. Le hemos visto dubitativo al principio, pero cuidado porque esos balones que mete tan cruzados y tan fuertes, buscando la esquina del Fennec, la verdad que Fetel. Es un jugador de ritmos y ahí le vemos subiendo un poquito las posiciones. Pinchito. Zacarías, que le pega directamente. A coger un poquito de oxígeno. Nachito, que hace un vuelo. Busca este y con Sito. Que sopa a puerta. Zacarías, que tiene el open. La demo. Le pega directamente. Lo salva Nachito. Bajo la línea. El 1-2 que sigue valiendo. A menos de un minuto que termina esto. Sufriendo el español absolutamente. Fekix está ahora mismo con el pilón, con el martillo pilón que comentamos del español. Se lo han cambiado de mano. Y cuidado porque Nacho está erigiéndose absolutamente como el seguro atrás. Y ya lo habíamos dicho. ¡Ojo! Madre mía, stake. Se la ha ido por un poquito. El jugador de teclado, marcando la combinación secreta para ganar este partido. Zacarías, que está muy tranquilo. Ojo con el primo de Zac, que se la lleva. ¡Uh! Se tiene que cruzar Stey. Veintiún segundos. Le pega Stey. La salva Bill Wolf. Busca Sito. Ay, que Sito nos ha fiado. Se ha puesto nervioso. Eso que no va a entrar. Están leyendo la bola. Trece segundos. A ver a dónde va Nachito. Que le pegan. Le pumpean. No le quieren aquí Bill Wolf, que va a tener el pase. Esa bola que está revoltosa. Está en campo de Fekix. Sexto, que se va a terminar. Tres segunditos. Cuidado. El gol que le pega. Aún esa bola se va a alzar. ¡No! Porque Nachito dice, aquí no se juega. Esta es mi casa. Soy del español. Y el balón, que se va al suelo. Efectivamente, Nachito ha leído perfectamente ese balón para decir, no, no. Que no suba, porque esto es un problema. Teniendo a un Sito tan acertado arriba. 2-1. Partido con muchísimo sufrimiento por parte de los pericos. Y ahí hemos visto Samuel volviendo de vacaciones, siendo el MVP de su equipo. Míralo. Y Nachito, pues haciendo el segundo. Ahí se han repartido un poquito los puntos con el stake. Y por el lado de Bill Wolf, magnífico control y gol. ¡Guau! Ese gol es para analizarlo, porque la ha leído perfectamente. La ha parado con el morrito del coche. Y ha hecho un flip perfecto para poner las cosas muy complicadas al Real Club Deportivo Español. Hombre, yo siempre he abogado porque Bill Wolf era la piedra sobre la que se erigía el anterior Besiktas. Creo que es un jugador con muchísimo potencial y que, bueno, ahora en Fekis puede hacer grandes cosas. Hoy ha respondido. Han estado muy cerca al español. Esto es al mejor de tres. No está nada perdido porque lo que hemos visto de Fekis son ganas y han dicho, oye, hoy vamos a competir. Y no han throwaway al partido. Efectivamente, ¿no? Ha estado muy igualado en este caso. Se lo podría haber llevado Fekis sin ningún tipo de problema. Ha estado muy acertado el español atrás, pero no quiere decir... Esto no quiere decir nada. Porque a la mínima, si te entran dos, cuidadito. Claro. Al final el porcentaje de tiros no lo he mirado, pero ha tenido que estar ahí, ahí. Fekis ha tirado mucho y es que el español, oye, pues ese seguro que ya nos... Se nos hace ver como otros equipos grandes, como el Barça y ARG, que son muy seguros en defensa y que parece que no hay forma alguna de marcarles. En este caso lo hemos visto en el español. Efectivamente. Además, vamos a ver este segundo partido que arranca ya. Pero vamos a ver si son capaces los chicos del español de al menos entrar un poco más en confianza y no sufrir tanto atrás, porque están sufriendo muchísimo. A ver si le han escuchado desde la radio a su manager, a Isengar. Esta bolita que es para el español empieza proponiendo cosas a Zacarías. Buscando a Sito. Le han hecho ahí la zancadilla, la guarrilla ahí. Le han dado un besito por detrás. Y ha hecho que perdiera el control absolutamente de ese Fennec. Y vamos a ver, porque realmente ahora mismo Stake se la gana a Evil Wolf. Cuidado que esa pelota puede caer. Eso va adentro. Nachito, atentísimo a ese balón de Stake que había vendido completamente a Evil Wolf. Míralo, ahí está. Y ese balón que sale planito. Sito que no llega desde la pared. Y era un open prácticamente fácil para Nacho. 0-1. 30 segundos de partido. Más o menos el mismo diálogo que en el anterior partido. Sí, los primeros 30 segundos de concentración que el español los tiene perfectamente trabajados. Cuidado con el saque favorecido, que se le ha leído perfectamente al español. Se les nota concentrados. Cuidado, porque Sito no necesita concentración. Necesita de un poquito de cosa. ¡Madre mía, Sito! Que casi pone un pase de manual. Se iba de dos, pero sus compañeros no lo han conseguido leer. Cuidado con Sito, que está jugando el solo. Se está poniendo nervioso y estamos viendo lo que ocurre siempre. Sito empieza a hacer muchas cosas. Y bueno, pues a veces está cerca, pero ocurren estas cosas. Están nerviosos, dale. Están nerviosos. Un doble commit que podía haber sido peligroso, pero que finalmente han resuelto bastante bien. Y el español, pues bueno, intentando ejercer toda la presión del mundo para intentar ponerse por delante del marcador y tener cierta ventaja. Porque saben que ahora mismo Fekix les puede poner las cosas bastante difíciles. Allá va así todo el pase de Bill Wolf. ¡Oh, que era muy finita! Y Bill Wolf intentando jugar de libero. No hay cazarlas una y otra, pero creo que no ha ganado ninguno de los duelos en los que se ha batido con el español, que están muy atentos en defensa en ese tipo de jugadas. Sí, además, Nacho, por ejemplo, aquí lo veíamos, se lanzaba desde su casa para intentar ese balón. Y mira Steyck con el balón. ¿Qué? ¿Para dónde? Bill Wolf. Y cuidado otra vez Steyck. Otra vez de Bill Wolf. Esto parece un partido de tenis. Rafa Nadal contra Medvedev en la final de US Open. Vamos a ver si escuchamos a alguno gritar como grita Rafa, ¿no? No. Muy claro. Cuidado con Evil Wolf. El Rafa Nadal, el Bumpeito. Cuidado con la izquierda que tiene Evil Wolf, que también es muy poderosa. Recordemos esto, va solo 0 a 1. Fekix necesita un gol. Ojo, los Bumpeoza. Muel, que se está inflando a pegar hostias ahí abajo. Ahí está, que está enfurecido el sevillano. Ha dicho, me has sacado la navajilla, pues yo la tengo osida. No te fíes, ¿eh? Espectacular. Tres minutos que quedan de partido. Nacho, que intentaba llevarse ese balón. Steyck, que está un poquito vendido. A ver si es capaz de hacer el doble. Perfecto para dar tiempo. Y Zacarías y Sito. Muy pegaditos, ¿eh? Cuidado. Sí, Sito creía que su compañero no iba a llegar, pero necesita la confianza para poder generar ventajas. La mitad del partido que ya se ha consumido. Y Samuel, cogiendo un poquito de oxígeno. Cuidado, porque eso se puede poner bastante. Sito que la despeja. Ojo al tiro de Steyck. Al palito. Al palo, demolición. Y cuidado con el señor Samuel, que hace el reset, que pone el pase a Nechito, que no se fía y la mira desde lejos, manteniendo la posición. Nacho, que no ha querido fiarse. Creo que tampoco tenía Nitro para ir a ese balón y por eso no ha ido del todo. Y Nacho, que está bastante conservador. Cuidado que en el centro del campo no se la quieren jugar y quieren asegurar realmente este resultado. Ojo que esta es buena. La abuela Steyck la está leyendo. Se la deja a su compañero. El gol que ha sido perfecto. Le pega a Steyck. Steyck por la escuadra. Tremendo golazo de 2000 de Higula. Pone Nachito. Samuel ve que no llega. Recibe el gol de Steyck y le pega fortísima a la escuadra. 0-2 en el marcador. Sito en la portería, en la línea, poco puedes hacer contra un balón en el que te hacen un fake porque te has quedado sin Nitro, porque además es un fake provocado. Dice, no llego, pero vete tú. Eso es. Y han hecho perfecta la jugada para poner este 0-2 y un poquito más de tranquilidad para el español a falta de dos minutos de partido. Pues esto se puede resolver con un 0-2 en el mejor de tres. Evil Wolf que va a trabajar para que esto no suceda. Ojo que esa es buena. A ver si Sito tracciona bien. Va a tener el tiro. Se deja la vida Nachito. Y ahora es Steyck con su tecladito. Y otra más. La salvan. ¿Cómo está? En defensa el español. Qué envidia. El español ahora mismo está jugando mejor en defensa que en ataque. Y cuidado. Mira, 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 mira. Uy, madre mía, el palo. Intentando el fake en el aire Nachito. Y espectacular. Lo que digo, defensa perfecta por parte del español que, aunque sufriendo, son capaces de coordinar perfectamente esas ruedecitas para sacar unos balones bastante claros. No te voy a mentir. Me estoy enamorando del nuevo estilo de ataque del español que es vamos a matar todo el rato al portero. En esta última se veía como estaban persiguiendo a uno de los jugadores del Fekis. Y madre mía, estoy enamoradísimo. Vamos a ver cómo termina, pero quiero ver otro gol con Demolition. Ha habido comunicaciones desde el exterior para que esto ocurra. Pero bueno, honestamente, el español que está haciendo bastante bien su labor. Ya sabemos que es un equipo que no es muy goleador, pero sí es verdad que asegura muy bien sus resultados. Y bueno, 0-2, 58 segundos. Esto no está todavía decidido para el español. Por supuesto, porque esto es Rock in League. Se la lleva a Samuel, que necesita en otro gol, sí o sí, para estar tranquilitos. Cuidado porque el centro ha sido por parte del jugador de Fekis. Se lanza Sito. Cuidado con el pincho. A ver quién la lee. Es Sito, es el más rápido de la clase y coloca un pase de 10. Se lanza el jugador del español de forma perfecta, salvando esa segunda jugada. Qué seguridad. Y vamos a ver si marcan otro. Uy, cuidado porque ahí estaba la rotación perfecta del español. Dos jugadores quedaban atrás diciendo, Nachito, vete tú a pusear ese balón. Y cuidado, eh. Cuidado porque Fekis todavía no ha entregado la cuchara. Nachito que se la lleva perfectamente en el centro del campo. Esto da un poquito de oxígeno al equipo de los Pericos. Y mira eso, mira eso. Sito intentando hacer lo máximo para poder parar ese balón. 10 segundos. Ross diría, esto parece que se va a acabar. Pues sí, porque la bola no para de estar en campo de Fekis. 7 segunditos. 0 a 2. Esto va a ser para el español y ya habrá hecho los deberes. Ahora queda mirar al resto de partidos de esa jornada que van a ser determinantes para que ellos pasen. Enojo al pase de Nachito. ¡Sito increíble! La salvaba Sito en el 0-0, pero no había forma de que esa salvada le devolviera los goles que ya le han marcado. Aseguraba Steyck, le pegaba con el teclado a la bola. Y este enfrentamiento se lo ha llevado el español. What a match, querido Isengar. Español rejuvenecido. Se ha enfrentado a un Fekis que creo que realmente sí que ha mejorado cosas con respecto a la jornada pasada. Muchas cosas. Les hemos visto más seguros, más tranquilos. Pero no ha sido suficiente contra el español que hoy ha puesto sobre la mesa que quiere estar en esas finales presenciales. Efectivamente, lo decíamos por mímica. Nachito ha sido clave en este partido porque ha salvado realmente al español en la parte de atrás. Y en este partido no ha podido hacer absolutamente nada a Fekis contra el vendaval que se le ha venido encima con el español. Aquí lo tenemos en las estadísticas. Seis salvadas por parte de Fekis en total. Más los diez disparos del español. Que al final se han traducido en tres goles. Pero han hecho su trabajo. Y ahora, como bien decías, a mirar los resultados de terceros. Porque esto puede definir la clasificación del español definitivamente. Se tienen que quedar hasta el final de la jornada, sin duda. Y vosotros también porque el enfrentamiento que habéis visto hoy en este primero ha sido brutal. Ha estado muy igualado, sin duda. Pero es que lo que viene ahora está aún más apretado. Mucho más apretado. Además viene un Wizards bastante rejuvenecido. Cuidado con los maguetes. Ya hemos visto un equipo rejuvenecido como es el español. Hemos visto un paso adelante de Fekis. Parece que todos los equipos están mejorando un poquito. Esto, ojo, como mejore un poquito más aquí el equipo de Wizards. Efectivamente. Pero bueno, antes vamos a ver un poco lo que ha sido el partido de Fekis contra el español. Veíamos como al minuto de juego Samuel se ponía por delante. Pero Fekis, sin tirar absolutamente la cuchara, llega de Bill Wolf y te hace esto. Yo creo que Bill Wolf con el Fene, que es un gran jugador y tiene muchísimo que aportar. Y fíjate, aquí estábamos viendo una de las grandes salvadas del español que han sido la tónica. Y dos cosas ha de destacar por parte del español. Uno, esa salvada que hemos hablado. Y dos, que en sus goles han estado las demoliciones presentes. Efectivamente, han cambiado un poco la dinámica de ataque. El español no necesitaba eso porque llegaba bastante fácil y muchas veces a la portería. Pero en este caso han visto que no llegaban tan fácil. Fekis se lo estaba poniendo muy bien porque realmente se encerraban atrás. Y decían, ¿cómo los sacamos? Pues así. Nachito es un experto en esto. Siempre se le ha visto, por ejemplo, en Pushing Gaming hacer esto. Sí, sí, sí. Y bueno, parece que ha encajado bastante bien esta dinámica. Se han traído las bombas aquí. Sí, totalmente. No es Bunkwik. No, no lo es, no lo es. Pero 0-3 para el español en este último partido. Y que pone el 2-0 en el general del B3. Eso es. Que hace que tenga cuatro victorias. Y que ahora, pues sencillamente, tenga que esperar un poquito. A 12 puntos, si no me equivoco, ¿no? Eso es. A ver qué ocurre, efectivamente. A ver qué ocurre en esta jornada entre ese Crazy Crew Pushing Gaming que queda por disputarse. Sin duda. Ese va a ser el enfrentamiento que nos va a tener que mirar. Pero no es el que tenemos justo ahora. Porque ahora, si no me equivoco, viene Wizards. Vienen los maguetes a enseñar un poquito de magia. Vienen a enseñar un poquito de magia. Y sobre todo lo que vienen a enseñar es que han mejorado mucho. Magix está...